Este es el momento en que un ciudadano es interceptado por hombres quienes lo intimidan y roban su motocicleta en hechos que se presentaron el pasado sábado. Después de haberse cometido este robo, los mismos hombres llaman a su víctima y donde al parecer, mediante amenazas e intimidaciones, le exigen dinero en efectivo para devolver su vehículo y no atentar contra su vida y la de su familia. Efectivamente, personal del GAULA, de nuestro departamento de policía Magdalena Medio, en los diferentes desarrollos de actividades de sumisionalidad, logran la captura en flagrancia de dos sujetos, conocidos como alias David y alias Mateo, mayores de edad, los cuales son capturados en la jurisdicción de la comuna 4, eso es en el barrio El Cerro. Allí se les materializa la captura como tal. Estas dos personas están sindicadas de haber hurtado una motocicleta e igualmente pedirle al propietario de esta motocicleta una suma de 120 mil pesos por la devolución de la misma. En el procedimiento, que es una captura en flagrancia, el GAULA logra inmovilizar otra motocicleta, la cual se está haciendo verificaciones, igualmente incautar unos teléfonos celulares. Los dos hombres, identificados por las autoridades como alias David y Mateo, al parecer responsables de este hecho, fueron capturados en el barrio El Cerro, comuna 4 de Barranca Bermeja, incautándosele dos motocicletas, entre ellas la que habría sido robada. Se procedía a hurtar la motocicleta, desde luego. Sabemos que se utiliza la modalidad de atraco, en ocasiones con la ayuda de otras personas, que también habría que vincular a la investigación, o también mediante la modalidad de alado. Ya posterior a eso, buscan la forma de contactar a este ciudadano, desde luego, pues, al saber que es el propietario de la motocicleta, se les facilita la ubicación, y en un tiempo no mayor a 24 horas lo están contactando para exigirle una suma para la evolución de la motocicleta. No, no tenían antecedentes, sin embargo, pues la conducta como tal, reúne toda la flagrancia que logró desarrollar inicialmente las unidades que judicializaron el caso. Estas personas deben responder ante las autoridades por los delitos de hurto y extorsión.